¡Hola! Bienvenido a nuestro video. Hoy vamos a preparar el dulce mango y aquí vamos a lavarlo. Bueno, a la obra. Esto es otro cuchillo. Primero lavarimos el dulce mango y el dulce mango. Mientras tanto esto, yo voy a ir acá colocando el agua para que vaya calentándose. Ya tenemos el agua aquí al fuego. Ya, ya. Vamos pelando. Luego lo vamos allá. Ya hemos picado el mango. Ya lo vamos a llevar a la olla. Ya lo vamos allá. ¿Qué es el agua? ¿Cuál? No. Lo puedo hacer ahí. ¿Que se la puedo usar? No, lo que yo voy a hacer yo lo puedo hacer ahí. Sí. Bueno, aquí ya echamos el mango a la olla. Ya está caliente el agua. Ya está caliente el agua. Ya esperamos a que esté cocido y luego lo dejamos para colarlo. Yo lo voy a hacer. Y ya está caliente el agua. Ya está caliente. Ya está caliente el agua. Tú vas y yo voy colándolo, para que no vaya a salir la héroe. Pero no lo vayas de acá y mira, lo estás dejando caer. Está flojo. Con cuidado. Ponlo ahí, ven. Ponlo aquí, ven. Así ven. Te sale. Te sale. Te obtengo ahí, así. Sí. ¿Qué? ¿Qué están? Parece jugo. La provoca, tú. Y es un desastre. Ajá. ¿Qué gente hizo el primer sastre? Y yo estoy haciendo el segundo, porque no puedo poner el héroe. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Estas mujeres, ¿no? Yo estoy tomando un plato de la carne, de la carne. Estás jugando el plato de la carne, de la carne. Y lesздó a la carne y las gracias. ¿Qué? Bien. No puedo darme un plato. Y yo le voy a tomar un plato. ¡Nos días! Un platico, un platico, un platico, un platico. Un platico, un platico, un platico. ¿Le queda la otra parte? Ya. Si. Sabroso. Va a salir. Esto se va a salir, se va a... Si. Ven, pásame la cuchara. Así. Lo estamos colando, para que, miren, esto, para que esto no salga. Porque eso, si uno no lo cuela, se queda así. Si no es muy bueno eso, cuando estás comiendo dulces, se hace un poco de quebra, se no aguanta. Parece, parece al budón. Cobra, cobra. Cobra, cobra. Terminamos del licuado. Ahora, nuevamente lo vamos a llevar así. Esta mezcla la llevamos al fuego nuevamente. Y hoy, este lo vamos a hacer con azúcar. También se puede hacer con panela. Porque ya yo lo he hecho con panela otras veces, pero hoy decidí que le voy a hacer con azúcar. Agregamos el azúcar. La azúcar. La azúcar. La azúcar. La azúcar. Al gusto. Vamos a probarlo. La azúcar. Si es suficiente. Si es suficiente así o le queda faltando más. Comenzamos a menear. A menear. Echamos con azúcar. Y vamos también a echarle florido de olor y cadena. Esto lo vamos a tostar. Vamos a cambiar, perdona, oye nuevamente por aquí está, me quedó muy pequeño, gracias. Aquí está, se puede manejar mejor porque ya estaba muy pequeño, pero ahí le quedó un poquito y lo podemos atostar. Y luego se le echamos allá, y ya, para que vuelan más. Que eso le den mucho sabor. Y que hay que empezar a revolver, a revolver. Así es como si fuera o sea un postre. Cuando ya esto comienza el viento ya no se puede dejar de venir porque después se pega y se ahoma el dulce. Esto yo lo aprendí viendo a mi abuelita. Porque siempre que llegaba la Semana Santa, siempre se ponían a hacer dulce, entonces yo me ponía a ayudarlas a hacer lo que pudiera hacer, a dañarme, a pelar, a dañarme, a lavarlo, a molerlo, porque ya lo molíamos. Y después se veía que ya los tostaban, lo hacían así, lo tostaban y luego lo llevaban así, lo machucaban un poquito y se lo echaban allá. Y ahora ya, el dulce, y ya. Y queda muy saboroso, que quede muy delicioso. Ahora ya. Una botella, una botella. Sobre el gel. y lo agregamos al dulce y lo agregamos y listo y de aquí ahora si menear, menear, menear y no dejar de menear hasta que ya el dulce este en su punto así como el postre de maíz porque si dejamos de menearnos se pega y se ahuma y ya el dulce queda ya sabe peo sabe ahumado esa es muy menea una hora media hora no hace la verdad no recogió el tiempo el tiempo porque hay dulce que dan puntos rápido y otros que no sirvió la bajada de esos muebles raro bueno miren acércate un poquito a ver se apagó mi cuerpo bueno miren ya ha espesado a espesar a cualquier punto como se dice normalmente consistencia si ya ya casi tenemos el dulce hecho ya lo que falta es poco ya lo que falta es comerlo lo que falta es comerlo miren como burbuje ya lo que falta es comerlo ya lo que falta es poquito ya para concluir con este dulce bueno así quedo nuestro dulce y aquí tenemos a la joven Eileen y Candy degustando del dulce que hemos preparado esta sabroso, delicioso y rico y tu Eileen? esta muy rico delicioso eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo nos vemos en un próximo video bendiciones Feliz Semana Santa Chao